¡Buenos días! ¡Buenos días, mi querida! Anoche, antes de dormir, comencé a recordar lo terrible que fue vivir la dictadura militar de Augusto Pinochet. Recordé que en los colegios había orden y disciplina, y que los profesores se dedicaban a enseñar las materias y no ideologías de género ni comunistas. Estudiábamos tranquilos, sin hacer tomas, ni paros, ni rayados de murallas. Atravesábamos la ciudad a pie o en auto, sin miedo a encerronas o a asaltos, porque los carabineros nos cuidaban como a sus hijos. Íbamos al supermercado y había de todo y a precios convenientes para el bolsillo. Cuando salíamos de vacaciones por dos semanas, no teníamos el temor de que nos robaran o de que se tomaran la casa. Íbamos a comprar pan en bicicleta al negocio de la esquina y nadie se la robaba. Salíamos a jugar a las plazas y los parques hasta altas horas de la noche y no estaban tomadas por inmigrantes. El diario siempre estaba lleno de avisos de trabajo. Todas las casas tenían, aunque sea, un pequeño televisor blanco y negro, donde nos reuníamos a mirar una película o una novela familiar. Todos mis vecinos, aún los más pobres, andaban limpios, ordenados, y sus hijos, no de marca, pero bien vestidos. La verdad, fue una época muy oscura y espantosa. Quiero estrañablemente mi patria y nada más creer.